Nosotros arrancamos la empresa en agosto del 2010, o sea que el año que viene estaríamos cumpliendo 13 años, 12 años tenemos en el mercado. Es importante tener una empresa de estas características porque ustedes generan mucho trabajo, mucho empleo. Sí, para lo que es la dimensión de Artigas, hoy somos 33 funcionarios, 33 compañeros en total. Arrancamos, éramos solo dos, mi esposo y yo, y una vendedora. Y bueno, después fuimos creciendo, la gente fue acompañándonos, confiando en nosotros. Y bueno, hoy estamos muy agradecidos porque no es fácil emprender en frontera, en frontera no es fácil emprender, pero bueno, nosotros solo tenemos agradecimiento a los clientes y a la ciudad porque nos han apoyado mucho y nos han acompañado bastante. El equipo humano, para nosotros el equipo humano y el clima de trabajo es muy importante. Nosotros somos muy cuidadosos con eso, trabajamos con quien confiamos. Siempre le decimos con mi esposo que nosotros no formamos una empresa, formamos un equipo y ese equipo formó la empresa. ¿Tienen firmas reconocidas, no solamente nacional sino internacionalmente, que también han estado junto a ustedes en todo este tiempo? Sí, algunos más años que otros, algunos han apostado nosotros desde el principio y bueno, y otros después en el caminar se han sumado, han ido a plantearnos. Y bueno, y algunos también que hemos trabajado han dejado de, no los trabajamos más, pero sí, hoy tenemos varias marcas importantes que nos respaldan y que nosotros representamos, ¿no? Tanto para Artigas como para Belloñón, bueno, todo el interior del departamento también. La empresa es una distribuidora de alimentos, nos dedicamos netamente a alimentos y tenemos dos locales, sí, el local del centro logístico, que sería donde se recibe y se expide toda la mercadería y después la atención al público, que bueno, este, nosotros tenemos preventa en la calle y vendedoras en la calle, pero siempre pasa de que algún cliente, este, o un tráiler en la noche o un cliente, este, del interior que viene a buscar, bueno, entonces ahí tenemos otro local donde tenemos la atención al público. Natalia, hablemos de algo que es, no innovador, pero sí importante y que ustedes han apostado y mucho, que es la implementación de paneles fotovoltaicos, no solamente para el ahorro económico, sino también para el cuidado del medio ambiente. Sí, por supuesto. Nosotros somos una generación de que creo que estamos para cambiar y dejar una huella y una cierta responsabilidad o, este, un patrimonio a las generaciones que vienen. Y bueno, las energías renovables hoy son tendencias, está todo el mundo apostando a ello. Y nosotros empezamos con la parte de paneles solares, donde solamente en este local, la energía fotovoltaica, y que nos va a generar un 50% de la energía de UTE que consumimos. Este, es una empresa que trabaja con muchas cámaras, entonces el consumo es alto nuestro de UTE. Y bueno, y esta es una primera etapa, estamos muy contentos, hace más o menos dos meses que se instaló la planta y recién, este, empezamos a ver los resultados. Pero, bueno, esa es la primera etapa. Y la segunda etapa que queremos es apostar a la movilidad eléctrica, para modificar, o sea, cambiar todos nuestros vehículos para la parte eléctrica. Usted tiene una flota importante. ¿Con cuántos vehículos aproximadamente cuenta la empresa? Siete. Son cinco camiones y dos camionetas, que están, sí, tanto para las artigas como para el interior. ¿Cómo se van a manejar, por ejemplo, con las estaciones de recarga de los vehículos? ¿Piensan tener una propia o recargar con las que haya en el departamento? No, pensamos que con alguna propia, sí. Este, yo, una vez que, porque esto ha sido una inversión importante, entonces una vez que se amortice un poco, este, voy a empezar a asesorarme un poco más, porque sé que el Ministerio de Industria tiene todo un programa para eso, y apostando a eso, así que, bueno, va a ser una próxima etapa. ¿Cuál es el mensaje para las más de 30 familias que se sustentan a través del trabajo que ustedes generan, y principalmente para los clientes en este tramo final del año? Y, bueno, este, agradecimiento, mucho agradecimiento. Este, nos debemos a ellos, nos debemos a nuestros clientes, este, nos debemos nosotros a nuestro equipo. Sin equipo no podemos hacer nada, absolutamente nada. Entonces, bueno, eh, desearles lo mejor, mucha salud, en primer lugar, para el año que viene. Este, eh, trabajo, que es importante, porque el trabajo nos genera tranquilidad, nos genera, este, felicidad, este, y, y, bueno, todo lo mejor para el año que viene. Y espero que podamos seguir trabajando juntos. Bueno, aquí en la empresa Campo Frío instalamos una planta de 40 kilovatios sobre techo, que es el beneficio, aparte de beneficiar el tema del medio ambiente, cuidado al medio ambiente, es el ahorro energético. La verdad que en estas épocas de demasiado calor, es importante para una empresa como esta, tener abastecimiento energético. Hola. Cuando hablamos justamente del ejemplo de ahorro energético, compáramelo con lo que es la energía común. ¿Cuánto se puede, en porcentaje, a llegar a ahorrar? Bueno, en este caso, estamos limitados por la zona del techo, instalamos a un 50% de ahorro. Un 50% nos permitió el espacio físico que teníamos. Pero se puede llegar a instalar hasta el 100%. ¿Qué características tienen justamente estos paneles? La característica son paneles, tienen un metro por dos metros, son paneles monocristalinos, de vidrio templado, de 5 milímetros, que soportan muy bien, por ejemplo, el granizo, la lluvia, son autolavables, tienen muy bajo mantenimiento, no requieren mucho mantenimiento. Usted es este tipo, tu empresa, coloca este tipo de plantas solares en diferentes puntos del departamento, de Artigas, en otros departamentos. Contame un poco también la historia de ustedes. Exactamente, nosotros trabajamos en todo el país. Pero acá en Artigas, Artigas ha hecho una inversión muy importante en el tema fotovoltaico, se han instalado muchas plantas solares acá en la zona más norte del país. Aparte porque el tema radiación funciona muy bien, tiene un rendimiento muy positivo que tienen las plantas. Felicitaciones a las personas que estén interesadas, por ejemplo, en sus empresas, de poder colocar estas posibilidades que brinden ustedes, cómo se comunican, cuál es el nombre de la empresa. La empresa Renovable del Norte, se pueden comunicar directo conmigo, que soy el director de la empresa, al 091-282-188. Y bueno, trabajamos en todo el país, trabajamos en todo el país. Es un beneficio económico y también un beneficio para lo que es la parte de la naturaleza. Exactamente, exactamente. La gente no solamente invierte en lo que es su empresa, en lo que es su emprendimiento, sino que también invierte en el cuidado del medio ambiente. ¡Gracias!